Vámonos a bailar el tema que nos dice para Marilolis, Mayra, Tevi, Piojo, Marisol, Guille, Licha, Carmelita, Gael, Tezongiapan en esa noche. Cumbia tóxica. Vamos a bailar un tema corregido y aumentado a la manera de César Juárez. Se llama Las Ánimas de Puebla, para la hermosa Jessy, quiero que te vayas a bailar corazón. San Pedrito, a Palagua, Chamanco, Drogos, Chamanco, CNC, Kisi, Alamado, para Zona Sur, El Piolín, para Sol, para Mar y la famosa Chío. Y los escuadrones de la 13 Blex, allá en el cielo, Puro Panamá, la famosa Chaparra de Regreso a las Tocadas. La Habana de Tepeaca, más grande la letra. La Habana de Tepeaca, viene el número esta noche. Cumbia tóxica. Balas tóxicas. Este tema se lo dedico a la nani. A hija de Don Pepe. La nani. Hermosa Pau Pau. Eveletti, Damiachi, Pernay. Una inseparable de San Pedro, Sacachimal. ¡Uh, uh, 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 uh! Esa camarógrafa, te bailó con te ves. ¡Qué bien te ves! ¡Uno, dos y tres! Charly Mania otra vez. Sonido Renegado, tres doce. Hermanos Lapan, San Pedrito. El Nachi, Gap, el dos mil. Cholito y Samarla Barbies. Mánico de San Valdezano. El Pequeño Brian. Depare de su papi y los. Ganales a no nomás chavlar. Pantamazo licenciado. Y para todos los músicos. Inseparables Tyson, Lupe. El Lucha Neguera. Kimi Sanbedi. Lore. Chicas de cristal, chamacos drogos. A lucha puro fantasma. Los músicos. Jenny Lozada, Lee Rose. Chabelote. Pana sin nombre, qué burreros. Andan inseparables, panas mazos. Pueblo sabroso. Chamacos drogos, chamacos son ese cuba. Del amor, chelo, leo, loco, guachis. Linda Jessy, Giovanni, San Miguel. Mómico, pene, chica, comiambera, yaret. Pitufo. Fusio. El famoso negro mal hecho. Qué burreros, caballos, chipos, pete. Furber. El canalazo de samba. Primos de San Miguel. Mostaza britos. Toño, coi, loco. Las galancitos, chitadas. Pana, crisalera, vidrios. Pana, crisalera, vidrios. El JP, el DC. Esi son pipote. Sure, rabi, rocos, nenas. Originales drogos, nes. Loco, cuba, guachis. Carpinería en galas. Pino, buitre, quemelo, cargi. Brucas, lobos, saques, negros, bicha. Cumbia, buena. Con los dudas de la maldita libertad. Llegaron todos los niños sin amor. Banda, piolín, papi, papi. Troboli, chocorrol, gaso. Negro, rurete. Carolina del Norte. La banda, fandama, pelu, paquito, chilango. Negro, te acerceca. Vampiro, piraña, maquiagas. Genio, allá en el cielo, la banda, paches. El mamazo Arturo del Sabor. Minianita, yes, infieles. Crucitos, grisels, cibernéticos. Hermanos Guevara, Toño Berito. Todas las meluchas de guerra. Nachi, churro jefe. Bodilloño. Charly Manía. Los tres infieles. Chicas, habrá presente. Hasta ahí nada más. Nos informan que va a salir el Santísimo. Vamos a parar la música, vamos a abrir.